Según la comisionada presidencial para la reforma policial Adela Camacho de Torre Viarte, el sector privado estará colaborando con recursos para ayudar a la seguridad ciudadana. Debido a la falta de fondos que enfrenta la Policía Nacional Civil, la comisionada para la reforma policial le apuesta a conseguir patrocinio de la iniciativa privada y programas de voluntarios para poder remodelar las sedes de policía. Esto tras una evaluación del estado de las sedes policiales en cinco departamentos. Nosotros ya tenemos recorridas 200 sedes policiales y evaluadas, ¿verdad? Porque tal vez recorridas puede ser que sean más, pero ya están evaluadas y esa evaluación y ese trabajo será presentado el día jueves, ya con planos, con costos y para echar a andar. Y déjenme contarles que también hay mucho sector privado que se ha acercado y jóvenes estudiantes que quieren colaborar con esta reestructuración y remozamiento de las sedes policiales.